Pedro Sánchez ha paseado esta mañana por el centro de Madrid y desde esta tarde está pidiendo el voto en una autonomía que es clave para los socialistas. Está ahora mismo en Andalucía, concretamente en Torremolinos. Ainara de Zuraga. En el segundo y último mitin con Susana Díaz, precisamente el día en el que Pedro Sánchez ha dicho que si no gana las elecciones serán los militantes los que decidirán su futuro. Pero él asegura que aspira a formar un gobierno monocolor y deja la puerta abierta a los pactos con los partidos emergentes. Y eso precisamente el mismo día en el que ha dicho, ha acusado a esos partidos, a Podemos y a Ciudadanos de jugar a no identificarse ideológicamente. Os pido lo siguiente. Que ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, calle a calle, puerta a puerta, concentremos todos los votos del cambio en el único partido que puede ganar a la derecha, que es el Partido Socialista Obrero Español. ¡A ganar las elecciones!